¡Suscríbete! ¡Necesitamos refuerzos ya! ¡Repito, refuerzos ya! Las sensibles hijos de putas entraparse por el culo Fuck you, abunda la discriminación Ya no tiran si la placa no está en la situación Ya huele a caki, tronco te quedas todo aquí La droga a mi no era para hacerte todo el croquis Fumando un choco, ya vamos viendo trapis Si suena la sirena nos recorremos la capi Pero pa' qué, viviendo entre corrupción Son las putas del gobierno en realidad sin penetración Son mierdas, atienden mi jerga Sus cos me llaman guarro más, sus hijas son unas cerdas Puercas lerdas, ¿dónde estará la merca? ¿Por qué me tocan tanto el rabo si nada encuentran? ¿Qué, qué, qué? Dime qué vas a hacer Quieren joderme y me empaquetan un gramógen y ven Antes muerto que sacarlo que llevo cabrón Antes muerto que hacer caso a las ratas de esta nación ¿Quieres probarlo? ¿Verlo? ¿Vivirlo? Pues ven, Villafontana, yo mi homie Fumándonos tu ley, putos maderos Me cago en sus muertos, ya ni ponen receta Pa' fumarlo a cara a perro Soy un gran perro y a falta de hierro Pero contra estos cabrones solo un tiro a boca a jarro Perros obligados a limpiar su imagen Cazando inmigrantes, saque más ropa Racistas, vestidos de azul fuera de aquí Ni yo ni mis hermanos seremos más Rodnick Y nacionales, seguratas, pesca, guardia civil A lo NWA, ni go fuck the police Preguntaos qué sentís cuando en el cráneo hundís Vuestras borras de acero, puto madero infeliz Os ataco con mi único arma Mi boli y mi conciencia liberan mi alma Cambiasteis madera por cuero y acero Pero vuestro cerebro sigue lleno de mierda Pongo mi manta encima de la mercancía Qué delito cometía cuando tras de mí corría La gente me ganó la vida de sola a sola Haga frío, calor, vendo cereza a la gente Me identifico mis papeles en regla Sanción económica, no puedo ni verla Pues directo a la celda hasta que puedan pagarla No tengo dinero, pues ese no es mi problema Yo no robé ni maté, al menos dame una pista Usted le robó dinero a los artistas Y mi familia no come por su culpa Agente, disculpe quién es el terrorista Todos esos hijos de la gran puta Eh, qué pasa, os ponéis en uniforme Y os creéis más que nadie Sí, pues sabéis una cosa Que os joda ¡Qué pasa! ¡Esto es el terrorista! 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 Gracias por ver el video.